Marcos capítulo 16 verso 15 y 16 dice así Y les dijo Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Lo primero que vamos a aprender en esta noche es a descubrir Que es lo que significa la palabra Evangelio La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias De manera que si usted lleva buenas noticias a una persona No va a poder llegar maltratándole No va a poder llegar acusándole de lo que está haciendo No va a poder llegar a decirle Usted tiene una religión que no sirve Porque ese no es Evangelio Eso es pelear con la gente Eso es hacerle más daño a la gente que un bien El Señor Jesús es el que nos va a decir Que es lo que tenemos que hacer para poder ganarnos una almita Él es el que nos va a enseñar como actuar Y está claro en la palabra del Señor Pudiéramos traernos un libro que cierto predicador ha elaborado La verdad ponga mucha atención Cuando yo voy a buscar un libro para instruirme espiritualmente Primeramente comienzo a ojearlo Si a aquel libro no le veo muchas citas bíblicas Lo cierro y lo dejo No me interesa ¿Por qué no me interesa? Porque no me interesa la filosofía del hombre Me interesa el fundamento La palabra del Señor Porque sin fundamento, sin palabra El pueblo perece Pero con palabra de Dios Usted puede ir confiado a donde quiera que sea Lo que Dios me ha dado a escribir en estos días Son libritos bien sencillos Pero en cada libro Yo comienzo a escribir en letra normal Pero apenas dos renglones abajo Ya pongo letra mayúscula y letra en negro ¿Para qué se la pongo en mayúscula? ¿Y para qué se la pongo entre comillas? Para que usted pueda ver Que aquello es la esencia del mensaje Y busco siempre ponerle una escritura Para que esa escritura venga Y le diga que lo que le estoy diciendo Tiene un fundamento en la palabra del Señor Si no hay fundamento en la palabra de Dios Hermanos no hay trabajo ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos tomando la palabra de Dios Ahora ¿A quién podríamos escuchar nosotros Que nos diera un estudio acerca De cómo evangelizar a la gente Que aquel que le costó su propia vida Ganar las almas Y este es Cristo nuestro Señor ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos han creído en Cristo? Entonces hermanos hay que escuchar al Señor Oiga lo que dice el mismo Cristo Marcos capítulo 16 verso 15 El Señor Jesús les dijo a sus discípulos Esto lo vamos a ver enseguida El Señor les dijo a sus discípulos Vayan por todo el mundo Y prediquen el Evangelio a toda criatura Hay un mandamiento Y este mandamiento es ir a todos los rincones de la tierra Vayan a todo el mundo Es decir Vayan porque quiero que todo el mundo Sepa acerca de mi sacrificio Sepa que morí por ellos Sepa que resucité Que no estoy en la tumba Sepa que estoy en gloria Y sepa que por la fe en mi sacrificio Él o ella Pueden recibir un cambio de corazón Puede darle un aplauso al Señor Si así lo desea Gloria al nombre poderoso del Señor Aleluya Quiero hacer una diferencia aquí Por favor póngame mucha atención El Señor estaba enviando a sus discípulos Y debemos saber que con anticipación El Señor llamó a sus discípulos Los instruyó Anduvieron con Él por tres años Y luego el Señor los envió a predicar Los envió a llevar el mensaje Por eso es importante Que sepamos hacer diferencia Entre lo que es testificar De la obra que Dios hizo en nuestro corazón Y el dar el mensaje Porque muchas veces nosotros Nos ponemos a dar el mensaje a alguien Y tenemos tan poco tiempo Que no tenemos una instrucción adecuada Y a veces nos vemos en problemas con la gente Porque nos preguntan cosas que nosotros no sabemos En ocasiones nos dejamos llevar por ellos mismos Y nos metemos en temas doctrinales Y nos metemos en temas doctrinales Donde no sabemos cómo salir de ahí A veces podemos dejar a la persona Más confundida que como estaba O podemos dar la impresión De que no sabemos lo que estamos haciendo Por ello le invito a que ponga mucha atención ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Oiga bien Cuando yo comenzaba en los caminos del Señor Sentí la gran necesidad de compartir El mensaje del Señor Pero cuando yo comenzaba Yo no tenía instrucción en la palabra de Dios Entonces lo único que hacía Es ir y decirle a la gente Cómo Dios había cambiado mi vida Les decía cómo habían llegado a hablarme unos hermanos Les dije cómo fui a dar a la iglesia Les dije cómo oí predicar a un hombre Y cómo Dios tocó mi corazón por la predicación Y cómo en ese momento hubo un cambio de corazón Y cómo me sentía diferente Pero no podía decirles más Ahí tenía que llevar a mi pastor A hablarles a aquellas personas Porque ya no podía decir yo nada más Entonces es necesario hacer diferencia Entre predicarle a la persona O darle un mensaje O evangelizarlo vamos a decir Evangelizar tiene que llevarle a usted Un mensaje a aquella persona De quién es Cristo Cómo Cristo fue a la cruz del Calvario Hablarle del pecado Hablarle de que Dios profetizó Que Cristo habría de venir Para poder lavar los pecados de este mundo Con su sangre Ponerle los ejemplos de los corderitos Del tiempo antiguo Y ponerle el cumplimiento en Cristo Todas esas cosas Pero uno puede ganar almas Con su propio testimonio Se recuerda de aquel hombre Que estaba en Gadara El Señor llegó Lo hizo libre de más de dos mil demonios Y cuando el Señor se iba El hombre quiso seguirlo Y el Señor le dijo No quédate aquí Y a que me quedo Señor Ya soy diferente Esta gente me tenía temor Porque estaba yo con tanto demonio Dentro de mí Ahora ya me hiciste libre Señor A que me quedo Me voy contigo Aquel hombre no tenía una preparación En el conocimiento de la palabra Aquel hombre no tenía una preparación De como predicar Pero si tenía un cambio de corazón Había tenido frente a él Al Cristo de la gloria El Cristo de la gloria Le había transformado Y eso era suficiente Para poder llevar ese mensaje Por todos aquellos contornos Y sabe que Con el testimonio de este hombre Se convirtieron muchas gentes En diez ciudades En diez ciudades Conocido aquel lugar como Decapolis De manera que el testimonio Tiene mucho que ver Pero es necesario Que nos demos cuenta Que no vamos a poder meternos En temas doctrinales O no vamos a poder Hablarle mucho a la gente Acerca del sacrificio de Cristo De las profecías Y de todas esas cosas Estamos entendiendo Le digo esto Porque hay hermanos Que tienen poco tiempo Y estos hermanos Quieren salir a hablar Vaya y hable Pero si me preguntan Esto y esto y esto Y esto Usted no tiene por qué Meterse en esos asuntos Vaya y dígales Es que Cristo les ama Y si le dicen Que por qué Cristo le ama Bueno A mí me amó Y me cambió Yo sé que Cristo Tiene algo para ti Porque el que lo hizo Conmigo Lo puede hacer contigo También Por lo tanto Sí se puede hacer Se puede dar el testimonio De lo que éramos nosotros Y lo que ahora somos Como ahora Aunque está la tentación Y está la lucha Y está la prueba Pero sin embargo Tenemos una nueva naturaleza Dentro de nosotros Y tenemos algo Un poder de que Se mueve dentro de nosotros Para hacer lo que antes El Señor nos decía Que hiciéramos Y no lo hacíamos Ahora Sí lo podemos hacer ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros Y Pablo dijo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Denle un aplauso Al Señor Pero déselo Con todo su corazón Aleluya Gloria a Dios Pongamos mucha atención aquí Marcos capítulo 16 Y en el verso 15 Cristo les dijo A sus discípulos Aquellos que ya habían Andado con Él un tiempo Aquellos que lo habían Oído por mucho tiempo Aquellos que habían Aprendido de Él Les dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen El Evangelio A toda criatura Prediquen Predicar Quiere decir Publicar Prediquen El Evangelio Publiquen La buena noticia Es decir Expliquenles Lo que quiere decir Evangelio Vayan Vayan y prediquen Les dice A sus discípulos Porque ellos Ya estaban Capacitados Para poder Presentar El mensaje Del Evangelio A la gente Si a usted Le ha tocado Ver a una persona Hay hermanos Muy nuevos Que no conocen Mucho De la palabra Del Señor Y a veces Ellos quieren Que nada más La persona Acepte al Señor Y yo he escuchado A personas Encontrarse a otra Y sin decirle Otra cosa Le dicen ¿Quiere usted Aceptar al Señor? ¿Y quién es el Señor? El Señor Jesucristo Le dicen ¿Lo quiere aceptar? Y aquella persona Por el respeto Que le tiene a Cristo Dice Sí Ah bueno Pues entonces Haga esta oración Conmigo Y los hacen Repetir una oración Lo cual no es Una conversión De la persona ¿Por qué? Porque le está diciendo Quiere aceptar al Señor Pero cómo va a aceptar al Señor Si no sabe A qué vino el Señor Es necesario decirle Que en este mundo Hay un pecado Tremendo Desde que Adán Pecó Y que ese pecado Como una enfermedad Pasó a todos los hombres Enseñarle a la gente Cómo está este mundo Cómo la juventud Está en los vicios En las drogas Enseñarle de los asesinatos Enseñarle de tantos Cambios atmosféricos Que ha habido Por causa del pecado Todo lo malo del pecado Enseñarle ahí Que Dios debería De habernos destruido ya Pero que sin embargo En lugar de destruirnos Nos visitó en Cristo Jesús Para poder librarnos De este mundo Porque este mundo Va a venir Al juicio de Dios Pero antes de que Dios Traiga juicio Viene ofreciendo Salvación A todos los hombres Bendito el nombre del Señor Estamos entendiendo Una vez más Si hay personas Aquí Que sienten el deseo De llevar el mensaje Y tienen poco tiempo En el Señor No le corra prisa Ya lo va a poder hacer Si va a poder ir A hacer algo Pero solamente Llegue y dígale Vengo a hacerle Una invitación A escuchar La palabra de Dios Si le dicen Mire explíqueme aquí Que porque ustedes No hacen esto Y que porque ustedes Hacen esto otro Mire yo no le puedo Explicar Entonces usted no sabe Es cierto No sé Por eso le invito A que venga A la iglesia Donde están las personas Que ya están preparadas Para decirle a usted Precisamente Lo que usted Quiere saber Así es que no le puedo Contestar nada más Solo le invito Para que venga Y reciba La bendición Que yo recibí Y de ahí No lo sacan a usted Pero van a decir Que no sé Pues van a decir La verdad Para que queremos Presentarnos Como que sabemos Cuando somos ignorantes En cuanto a la palabra Es necesario saber Que aquí se trata De alimentar almas No se trata De hacer ninguna Otra cosa Sino de alimentar Almas Para que tengan Vida eterna Entonces Hay un tiempo En el cual Usted y yo Solamente vamos A poder llegar A una persona Pero para Invitarla a la iglesia Yo fui a visitar A unos amigos Recién convertido Y vine Y les di mi testimonio De lo que yo Había recibido Ellos me conocían Ellos sabían Como vivía yo antes Y cuando vine Y les platiqué Ellos se emocionaron O sea que se sorprendieron Del cambio Que había habido en mí Y me comenzaron A preguntar Y les dije Miren saben que Yo no sé nada Yo solamente sé Que vinieron Y me hablaron La palabra de Dios Y hubo un cambio en mí Pero yo no les puedo Explicar Absolutamente nada Y que vamos a hacer Ah muy sencillo Mañana yo me traigo Al pastor Y el que les explique Al otro día Me traje al pastor Él les habló Las preguntas que tenían Se las contestó Y ahí pude ver Que el trabajo Iba muy efectivo Tan efectivo Que esas personas Ahora son ministros Tan efectivo Oiga bien lo que le voy a decir Dele un aplauso al Señor Pero déselo con todo su corazón Oiga esto Que tan efectivo Sería el trabajo Que se hizo Tan efectivo Que aquellos hermanos A quienes yo les llevé El mensaje Se bautizaron en agua Antes que yo Imagínense Yo les llevé El mensaje Pero como a ellos Los tuvieron ahí rápido Les enseñaron Los adoctrinaron Se bautizaron Antes que yo O sea que me aventajan En el bautismo Cuando yo les hablé La palabra de Dios O sea que ya Eso está a mi cuenta Yo puedo decir Que yo soy la persona Que les hablé Porque yo les hablé Las primeras palabras Llevé a mi pastor Para que les enseñara Correctamente Y no se perdieron Sus almas Ya ellos son Siervos de Dios Desde el tiempo Que yo tengo Predicando Ellos están predicando Entonces mis hermanos Hay que saber Lo que podemos hacer Y lo que no podemos hacer Si usted no tiene El conocimiento suficiente Para presentar La obra redentora De Cristo No se preocupe Ni se fatigue Simplemente llegue Y dígales Vengo a invitarles A la iglesia A donde se predica La palabra de Dios Aquí traigo Un tratadito Mire aquí viene El domicilio Los esperamos Tenemos servicios Todos los días Vengan y escucharán La palabra O si quieren Me consigo Alguien de los ministros De los diáconos Que vengan aquí Y hagan servicios En este hogar Para que ustedes Conozcan más De la palabra del Señor Pero no se meta Más allá De lo que usted no sabe Porque puede En lugar de darle Vida espiritual A una persona Las puede matar Por la eternidad Es decir Puede privarles De entrar al reino De los cielos Por querer hacer Un trabajo Que uno no sabe Y a veces Lo que uno viene A hacer ahí Es que viene A quitar Todas las imágenes Y viene uno A quitar Todas las cosas Que están por ahí Y uno no es enviado A quitar las imágenes Hermano Pero usted está De acuerdo Que estén ahí Óigame bien Entre tanto Que aquella persona No tenga su fe En Cristo Que tenga su fe En algo Porque el hombre No puede vivir Sin fe Entonces Que la persona Tenga sus imágenes Y lo que sea Porque cuando Esa persona Ponga su fe En Cristo El mismo Señor Que mora en Él Le va a hacer saber Que Él es suficiente Y que no necesita Más cosas Que Cristo En su corazón Dele un aplauso Al Rey Pero déselo Con todo su corazón En estos momentos Yo quiero hacer Una invitación A esa persona Que me está Escuchando A través de la radio Usted que me va Escuchando A través de la radio En ese automóvil Le invito A meditar ¿Sabía usted Que Adán Pecó Y por causa Del pecado De Adán Vino el pecado A todos los hombres Y por causa Del pecado La muerte espiritual Y la muerte física Oiga bien Usted que me va Escuchando En ese automóvil Y usted que me Está escuchando En su hogar Y usted que me Está escuchando En su trabajo Por causa De que el pecado Vino a todos Los hombres Vino la muerte Muerte Quiere decir Separación Es decir Hay una separación Entre el cuerpo Y el ser espiritual Por causa Del pecado Pero también El pecado Hace una separación Entre el hombre Y Dios Por lo tanto Mi amigo Usted que me va Escuchando En su automóvil Usted que me Está escuchando En su hogar O usted que me Está escuchando Ahí en su casa En su trabajo También Si usted es Una persona La cual Está viviendo En los placeres De su carne En lo que le dicta Su corazón Tiene que saber Tiene que saber Que usted Está en pecado Y que usted Necesita Arrepentirse De sus pecados Para que pueda Entrar Al reino De los cielos Déjeme decirle Que Cristo Jesús Vino a esta tierra Y fue a la cruz Del Calvario Y ahí derramó Su sangre Preciosa Para que usted Al poner Esa confianza En el sacrificio De Cristo Usted pudiera Ser justificado Delante de Dios Y usted Que me está Mirando A través De la televisión Usted Amigo Amiga Que está ahí Sabía usted Que en este mundo Impera Satanás Porque dice la Biblia Que es el príncipe De este mundo Y de este siglo ¿Puede ver usted Tanto pecado Tanta maldad? Yo creo que sí Porque usted Se da cuenta De eso Déjeme decirle Este mundo Va a tener Un juicio De parte de Dios Pero antes De ese juicio Dios le manda A usted Ese salvavidas Para que salga A usted Y ese salvavidas Es la predicación De la palabra En este día Ahí donde está usted Dese cuenta Del pecado Y dese cuenta Que el pecado Le ha alcanzado A usted Ahí donde usted Está Rinda su vida Al Señor Ahí donde usted Está Reconozca su pecado Y dígale Cristo Entra en mí Toma lugar En mi corazón Y líbrame De la condenación Eterna Y hazme un lugar En el reino De los cielos Puede darle Un aplauso Al Señor Gloria a Dios Una vez más Meditemos En la palabra Del Señor Marcos capítulo Dieciséis Verso Quince Y verso Dieciséis Y les dijo Ir por todo el mundo Y predicar El Evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado ¿Qué es Predicar la palabra? Predicar la palabra Es manifestar La palabra ¿Pero qué palabra? Dice Vayan y prediquen El Evangelio Vayan y manifiesten Les a la gente El Evangelio ¿Pero qué es Evangelio? Evangelio son Buenas noticias Oiga bien Si usted va a darle Una buena noticia A una persona ¿Cómo llega usted? ¿Maltratando a la gente De aquel hogar? No Usted tiene que venir Con una sonrisa Como decimos acá De oreja a oreja Tiene que llegar Porque es portador De buenas noticias No de malas noticias Muchas veces El hijo La hija de Dios Llega primeramente Con el lago de fuego Para que se metan Los pecadores Pero no es así La palabra de Dios Ciertamente Dios le va a hacer Juicio a este mundo Pero antes De hacerle juicio Le envía el mensaje Para que se arrepienta Antes de que Dios Destruya a los moradores De esta tierra Viene en la persona De Cristo Entra hasta esta misma Tierra En la persona De Jesús Se identifica Cara a cara Con el hombre Y le dice Vengo a sacarte De esta condición Pecaminosa Por ello es importante Que nos demos cuenta Que no podemos Presentar el infierno A la gente Antes que la gloria Presentarle el infierno A la gente Antes que la gloria Hermanos Es lo contrario De lo establecido Por el Señor Oiga lo que dice Marcos capítulo 16 Verso 15 Cristo dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen Las buenas nuevas De salvación A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Primeramente La oportunidad De salvación Mas el que no creyere El que rechazare Ese será condenado Pero nosotros No vamos A hablarle De la condenación Vamos a hablarle De la salvación Ya el hombre Dice la escritura El que cree En Cristo No será condenado Mas el que no cree Ya ha sido condenado Para que les hablamos De condenación Si estamos En estado De condenación Si ya el hombre Está en estado De condenación Por cuanto No ha creído En Cristo Para que les vamos A hablar Del estado De condenación Vamos a hablarles Del estado De salvación Si me está entendiendo Si usted está Pasando un frío Terrible Para que vengo Y le hablo Del invierno Tengo que venir A hablarle Del verano Tengo que buscar Ponerle una calefacción Para que se caliente Si entendemos El hombre Ya de por si Está en estado De condenación Está en pecado Está destituido De la gloria De Dios Y el lo sabe Y el lo siente La desgracia Tanto moral Como espiritual Está imperando En su hogar Y en sus medios Por donde quiera Eso lo sabe Lo que el hombre No sabe Es que hay otra Vida diferente Es que hay algo Diferente A lo que Él está viviendo A donde quiera Que yo he llegado A abrir programas De radio En muchas emisoras Me han dicho Mire sabe que No nos pregunte Acerca del negocio Porque No le vamos A decir Usted informe A ver como Está el negocio Porque todo El que compra Media hora De radio Es para vender Algo Y hacer negocio Y me dicen Mire tenemos Tantas horas Para que escoja El tiempo Que quiera Que me están diciendo No hay negocio Material en la radio Y entonces les digo No se preocupe Pero puede perder Y no queremos Ser responsables No se preocupe Si el negocio Que yo tengo No pierde Pero como Que no pierde Entonces Que está vendiendo No si no estoy Vendiendo nada Estoy regalando Pues que negocio Es ese Que está regalando Y no pierde Porque se está Regalando Vida eterna Y lo que sobran Son pecadores En esta tierra Por lo tanto Nuestro negocio Jamás perderá Dele un aplauso Al Señor Con todo su corazón Bendito el nombre Poderoso del Señor Aleluya En San Pedro Sula Honduras Tomábamos Una emisora Y le digo A este hombre En unos días Más Su emisora Va a estar En primer lugar Y se rió Y dijo Si tocando Quebraditas Y tocando Bandas Y no sé Cuánta cosa No se ha podido Poner en primer lugar Que no ve Cómo está La competencia Pues entonces Abra los ojos Que no ve Que en el Señor No tenemos competencia Si todo Lo tienen Del mundo Pero no tienen De Dios Entonces Por eso Vamos a estar En primer lugar ¿Por qué? Porque la palabra De Dios Es lo que más Se necesita En el mundo A donde quiera Que yo llego Me dicen ¿Sabe qué? Va a tener que buscar Algo muy especial Para llamar la atención De esta gente Les digo Mire yo no tengo Problema Ustedes están Saturando a la gente Con música Lo mismo Que vengo escuchando A través de años Y años Y años Es lo mismo No cambia nada Cambian los ritmos Pero es lo mismo La misma música Para hacer pecado Pero yo les voy a traer Lo contrario Lo que ustedes No les dan Y es lo que la gente Necesita Por eso Cuando llegamos A donde lleguemos La gente inmediatamente Escucha y dice ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Cuánto va a durar? ¡Qué bonito! ¿Por qué? Porque es lo que Necesita el hombre En esta tierra Bendito el nombre Del Señor Es más Es más Quiero decirle En esta mañana Cuando estaba El programa De televisión Llamó un hombre Que el Señor Tocó en su corazón Oiga esto Alguien de la familia Le dijo No sé si fue su madre O su hermana O alguien de la familia Le dijo Mira ve un programa Que está saliendo Ahí está un hombre Predicando Pon la televisión Y lo puso Y al rato Estaba llamando Y dice A mí nadie me convence A mí nadie me entretiene A mí nadie me engaña Pero hay algo Pero hay algo ahí Que me mantuvo Escuchando Y aquí estoy Llamando Porque quiero saber Algo más Acerca de eso Es el Señor El que está Haciendo el trabajo En el corazón De la persona Que dijo Cristo Vayan por todo el mundo Y prediquen El Evangelio A toda criatura En este momento Hay personas Que nos escuchan A través de la radio Que están sintiendo Algo especial Personas Que están Escuchando La Palabra de Dios Y que sienten Allá adentro En lo profundo De su ser Un regocijo Especial Sienten algo Que no lo pueden Encontrar En ningún otro lugar Porque la Palabra de Dios Es especial Y te ha escogido Ahora Para que recibas Esa bendición De parte de Dios Y tú que me estás Mirando a través Del televisor Ahí también El Señor Te tiene Porque Él Te ha traído Hacia Él Para que escuche Su Palabra Estamos predicando En esta noche Acerca De las buenas Noticias Y sabes Que quiere decir Que hay Buenas noticias Para tu vida Que no solamente Son sufrimientos Y pecado Y tantas Cosas En esta tierra Sino que esta vida Que estamos viviendo Aquí tiene un fin En esta tierra Nadie es eterno Que pronto Tú y yo Vamos a dejar Esta tierra Pero tenemos Un alma Que es eterna Este cuerpo Se queda aquí Pero allá Dentro Dentro de ti Está un alma Está un espíritu Que no puede morir Nada más Ve a una persona Cuando muere Es la misma persona Que viste Hace media hora Pero esa persona Ahora ya no tiene Espíritu Ya no tiene Alma Se quedó La jaula Tirada Pero el ave De mil colores Salió Y voló A la presencia De Dios Y lo que Dios Quiere Es que tú Estés preparado Para que pases A la misma Presencia De Dios Y por eso El Señor Me tiene Predicándote La palabra Has oído De Cristo Jesús Has oído De Cristo Jesús Si has oído De Cristo Jesús Debes darte cuenta Que estamos Leyendo La palabra De Dios Y Cristo Dijo A sus discípulos Vayan Por todo El mundo Y prediquen Este Evangelio A toda criatura Denles Las buenas Nuevas Las buenas Noticias Que hay salvación Para toda criatura Y tú Mi amigo Tú mi amiga Eres una criatura Y a ti llega El Evangelio En este día A ti llegan Las buenas Noticias De que hay Un lugar En gloria Esperando Por ti Bendito El nombre Del Señor Dele un aplauso Al Señor Usted que está aquí En la iglesia Del cuerpo De Cristo Del centro De los ángeles Bendito El nombre Poderoso Del Señor Que les dijo Cristo A sus discípulos Cristo les dijo A sus discípulos Vayan Vayan por todo El mundo Y prediquen El Evangelio A toda criatura Vayan Y llévenles Las buenas Nuevas Cuando dice Prediquen Dice Comuníquenles El mensaje Manifiestenles La buena Noticia Es decir Expliquenles En que consiste La buena Noticia No es solamente Llegar y decirle A una persona Quiere aceptar A Cristo Pero quien es Cristo Que hizo Cristo Cristo Fue a la cruz Del Calvario Murió Por los pecadores Fue a la sepultura Pero la sepultura No lo pudo Retener Salió De entre los muertos Al tercer día Habló Con sus discípulos Después de haber Resucitado Y precisamente Fue Cuando les dio El mandamiento Y les dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen Este Evangelio A toda criatura Prediquenles Expresenles En que consiste El Evangelio En otras palabras Una vez más No nos engañemos Aquí el Señor Envió Aquellos que habían Andado con el Un tiempo Suficiente Para poder Entender El plan de Dios A través de los Profetas Anduvieron con el Vieron sus obras Oyeron sus palabras Sus enseñanzas Y ahora podían Ir y explicar El Evangelio A la gente No todos Podemos Predicar El Evangelio Hermanos No trate De hacer un trabajo Que no va a poder Porque en lugar De explicarles El Evangelio Va a estar Peleando Con ellos A donde usted Llegue y una persona Comience a pelear Usted con sabiduría Váyase saliendo Hace unos días Estuvimos en una Casa En la ciudad De Dallas Texas Había una gran Familia Y los miembros De nuestra Congregación Allá en Dallas Nos invitaron A una comida En esa comida En esa comida Llegó toda la familia Todos los demás Inconversos Y yo vi Toda aquella familia Junta Y le dije Al que me invitó No me podría volver A invitar otra vez Le dije al que me invitó No me podría volver A invitar otra vez A desayunar O a comer algo Y le dije Sabe cuál es mi plan Ganarme toda esa familia Para Cristo Vuelvame a invitar Le conviene A la siguiente vez Que fui El primer día Que llegué Ya me estaban esperando Me fui Esa misma tarde A aquel hogar Estaban todos ahí Y comencé A hablarles Acerca de la necesidad De escuchar Un poquito El consejo de Dios Les hablé De la necesidad De que así Como tenemos Tiempo para trabajar Tiempo para ir A un cumpleaños A una boda Para ir a ver El fútbol Para ir a ver El box Para ir a las tiendas Para ir a lavar Les hablé De hacer un poquito De tiempo Para Dios Y comencé A hablarles Y había unas jovencitas Que estaban así Mire pero al acecho Y yo Sentí que había Peligro ahí Y el Señor Me dijo Ten cuidado Hijo Tú sabes Lo que tienes que hacer Y comencé A hablarles De la necesidad Del hombre Comencé a hablarles De que yo no quería Sacarles de su iglesia Porque en realidad No es necesario Que usted saque A la gente De la iglesia Donde esté Porque ese tampoco Es evangelio Usted no va a poder Llegar A cualquier iglesia Que usted Crea que No le enseñan Bien a la gente Usted no puede Llegar y decir Sálgase de aquí Véngase a mi iglesia Porque aunque la gente Porque aunque la gente Se salga de ahí Y venga a su iglesia Esa gente No podrá ser salva Porque no va a ser salva Por cambiarse de iglesia Va a ser salva Por conocer el evangelio Y por creer en el Por lo tanto No hay que sacarlos De la iglesia Entonces ¿Qué es evangelio? ¿Qué es lo que dijo Cristo? Vayan y prediquen Usted habla Y la palabra Viene al corazón De la persona Entonces evangelio No es ir A quitarlos De su iglesia Y ponerlos En esta iglesia No se trata De quitarlos De su iglesia Y ponerlos En nuestra iglesia Se trata De situarlos En Cristo Aún dentro De su iglesia Pero hermano ¿Cómo es posible Que en esa iglesia Se puedan salvar? No hombre En la iglesia No se van a salvar En Cristo Si Por eso Póngales a Cristo En su corazón Y Cristo Se va a encargar De llevarlo A donde tiene Que estar Esa persona Bendito el nombre Del Señor Cuando aquellas Personas Esperaban Que yo iba a hablar En contra De la iglesia Tradicional El Señor Me enseñó Mira hijo Están esperando El momento Que tú comiences A hablar Resentido De la iglesia Donde tú creciste Cuando eras niño Y me comenzaron A hablar Indirectamente Acerca de la iglesia Y yo les digo Perdonen Pero yo no les vengo A hablar de la iglesia Yo traigo un mensaje Muy diferente Vengo a hablarles De Cristo Y de la necesidad Que nosotros Tenemos De hacer Un tiempo Para Dios Y les digo No sienten Ustedes necesidad De hacer un tiempo Para Dios Si hermano Es más Últimamente Ni le hemos dedicado Tiempo a Cristo Entonces estoy En lo correcto Si Pero a donde Podemos ir Vaya Cristo Si pero en donde Donde quiera Porque el Señor Le dijo a la mujer Samaritana La hora viene Y ahora es Es decir Desde que yo vine Dice Cristo La hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y verdad Ya no en cierta iglesia Puede ser Debajo de un árbol Puede ser En su casa Puede ser En la iglesia Pero en la iglesia Si hermano Pero en la iglesia Católica Les va a hablar Cristo Como no Si para el Señor No hay un lugar Específico Donde quiera Que haya una persona Abriendo su corazón Y diciéndole Cristo Entra a mi Cristo Va a entrar ahí Y después Él lo va a guiar Como el conductor De aquel automóvil Y lo va a llevar A estacionarlo Donde él quiera Entonces lo importante No es sacarle De la iglesia Sino meterle a Cristo Y dejarlo ahí Estamos entendiendo Evangelio no es Sacarlo de la iglesia Sino meterle a Cristo Aún dentro de su iglesia Oiga bien Le voy a hablar Del lado negativo Que dice por ahí El dicho Una manzana Podrida Echa a perder Toda la cesta ¿Verdad? Ahora Si hay un buen Cristiano Y lo meten En medio De mil Inconversos Y es buen Cristiano Ahí solamente Van a suceder Dos cosas O se vuelve Mundano Otra vez O los mil Se vuelven Cristianos ¿Verdad? Entonces hermanos Si les metemos El evangelio A una persona Y esa persona Ya con aquello Dentro Se va y se mete Entre los demás Y va impregnado Del evangelio El evangelio Dice que Es como una medida De harina Que le pusieron Un poquito De levadura Se fue metiendo Y se fue metiendo Y se fue metiendo Hasta que llenó De levadura Toda la masa Mire como Entró a México En México Hubo muchos Problemas Para que entrara Pero entró Cayó una aleluya Lo colgaron En la plaza pública Cayó otro Lo mataron también Pero caían Y caían De a uno De a dos Y ahora vemos Multitudes ¿Por qué? Porque buenos Cristianos Van a formar Un buen pueblo Del Señor Bendito el nombre De Cristo Dale un aplauso Al Señor Con todo Su corazón Aleluya Oiga esto El Señor Dijo Vayan y prediquen Este evangelio A toda criatura El que creyere Ese será salvo El Señor Dijo Busquen Que la gente Crea Pero en que va a creer Tenemos que explicarle En que consiste El evangelio En que consiste La salvación Por lo tanto Si usted Que está aquí Hermano Hermana Tiene suficiente Tiempo En el camino Del Señor Para poder Explicarle A la persona Como es que El mundo Está en pecado Y como es que Cristo vino A morir Por los pecadores Extiéndale Todo lo que Usted le va a dar Pero si usted No tiene El conocimiento Nada más Vaya Invítelos Lo vamos a utilizar Como la carnada En el anzuelo Para tirarlo allá Y atraer el pez A que llegue acá Acá tenemos La trampa Acá va a caer O sea que usted Es el señuelo Usted es la carnadita Que va Y se para Arriba del anzuelo Y le hace el llamamiento Al pececito El pececito Se viene Y acá se lo Cocinamos Al Señor Bendito el nombre Poderoso del Señor Usted que me está Escuchando a través De la radio En estos momentos Déjame decirle Que el Señor Le ha escogido a usted Para que reciba Vida eterna Para que conozca Estas verdades Maravillosas Y usted que está Detrás del televisor En este momento Ponga mucha atención La palabra de Dios Dice que hay Buenas noticias La palabra de Dios Dice que es necesario Que usted crea Pero en que voy a creer Crea usted Que todo hombre Es pecador Porque usted sabe Que tiene pecado en usted Pero también crea Que Cristo Jesús Fue a la cruz del Calvario Verdad que por su religión Usted sabe que Cristo murió Pues dese cuenta Que murió por los pecadores Por usted y por mí Dos pecadores Que ahora Quieren reconocer Su pecado Delante de Él Y al reconocer Su pecado Delante de Él Van a recibir La justificación Quisiera usted Que le entregáramos Nuestra vida al Señor Y le dijéramos Señor Obra en nuestros corazones Vamos a hacerlo En este momento Y diga juntamente Conmigo Señor Jesús En este momento Se me ha enseñado Que tú fuiste A la cruz del Calvario Por todos los pecadores He aquí Señor Un pecador más Que quiere arrepentirse De sus pecados He aquí un pecador más Señor Que te necesita Toma mi vida Guíame por el sendero De la vida eterna Y dame un lugar En tu gloria Dios mío Te doy gracias En el nombre de Cristo Por este gozo Inefable y glorioso Gracias Dios mío Por la salvación De mi alma En el nombre De Cristo Jesús Amén Señor Aleluya Ahí donde está Mi hermano Mi hermana Abra su Biblia En Mateo Capítulo 3 Gloria a Dios Y si alguien Siente deseo De pasar Puede hacerlo Pero aquellos Que quieren leer Un poco más De la palabra De Dios Mateo Capítulo 3 Y vamos A meditar En el verso 1 Y verso 2 Ya lo tenemos Mateo Capítulo 3 Verso 1 Y verso 2 En aquellos días Vino Juan El Bautista Oiga esto Predicando En el desierto De Judea Este predicaba Este hablaba Y sabía Lo que decía Verso 2 Y diciendo Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Este tenía Más que un testimonio Personal Este sabía Lo que estaba Sucediendo Y le decía A la gente Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Se ha acercado Es el mismo Dios Que ha venido Hasta nosotros Arrepiéntanse Vuelvanse a Él En otras palabras Hemos caminado En contra de Dios Ahora Volvámonos a Él Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Se ha acercado Verso 3 Aquí está La predicación Pues este es aquel De quien habló El profeta Isaías Cuando dijo Vos del que clama En el desierto Preparad el camino Del Señor Enderezad sus sendas Este hombre Si estaba predicando Porque sabía Lo que les estaba diciendo Les decía Arrepiéntanse Porque sabía Que el hombre Iba en contra De la voluntad divina También les dice Esto es Lo que habló El profeta Isaías Esto es Lo que dijo El profeta Isaías Vos que clama En el desierto Preparen el camino Del Señor Entonces Este hombre Estaba predicando Les estaba ilustrando Lo que había dicho Isaías Les estaba haciendo Conciencia De que estaban En pecado Estaba extendiendo El mensaje Sabía Lo que estaba Hablando Aquella gente Verso 4 Y Juan Estaba vestido De pelo De camello Y tenía Un cinto De cuero Alrededor De sus lomos Y su comida Eran langostas Y miel silvestre Note aquí Y salía A el Jerusalén Y toda Judea Y toda la provincia De alrededor Del Jordán Note el verso 6 Y eran Y eran Bautizados Por él En el Jordán Confesando Sus pecados O sea Que este hombre Les explicaba Les hablaba De lo que decía La profecía Les hacía ver Que había pecado Y la gente Entendía el mensaje Se arrepentían Había un resultado A la predicación De ellos Una persona No puede arrepentirse Si no le explicamos De que se arrepienta Por eso a veces Es que la persona Que no tiene conocimiento Más a fondo De la palabra de Dios Va a un hogar Y solamente Inquieta a la gente Porque ya le habla De una cosa Ya le habla De otra Le habla De los ídolos Le habla De esto Le habla De aquello Y no le da El mensaje Solo lo inquieta Y a veces La gente Ya no quiere Saber más Y uno dice Que gente tan dura Que gente tan terrible No es la gente terrible Es que no le dimos El mensaje No sabíamos Darle el mensaje Entonces Para que no erremos Si no nos encontramos Conscientes O conocedores Del mensaje Vamos a ir E invitarles A que vengan A escucharlo Si ellos No quieren Venir a escucharlo Entonces Vamos a llevarle A alguien Que les pueda dar El mensaje Del evangelio Porque el mensaje Del evangelio Ese convierte Las almas Oiga bien El mensaje Del evangelio Convierte Las almas El testimonio Hace Que la persona Que la persona Sienta deseos De acudir Entonces Entonces el Señor Les dijo A sus discípulos A los que ya Tenían un tiempo Con él Que ya estaban Conscientes De lo que decía La profecía De lo que Cristo Llevó a cabo En la cruz del calvario Y de todas Las enseñanzas Del Señor Ellos recibieron El mandato Del Señor Vayan Y prediquen Vayan Y expongan El mensaje Vayan Y exterioricen Lo que es El mensaje Del evangelio En otras palabras Vayan Y expliquenles En que consisten Las buenas Nuevas De salvación Si nosotros No podemos Todavía explicar Las buenas Nuevas Solamente Sirvamos Como punto De contacto Vayamos Busquemos Que la gente Reciba A alguien Que ya tenga El mensaje Preparado Para que vaya Y les hable Ahora que si Nos tienen Confianza Y nos acompañan Tráigalos acá Yo he recibido A muchos hermanos O hermanas Que son sencillitos Que tienen poco En el Señor Y llegan a veces Hasta con dos O tres familias Y me dicen Hermano Rodríguez Así con estas palabras Hermano Rodríguez Aquí le traigo Unas salmitas Para que escuchen El mensaje Esa es la dirección Del Espíritu Con eso me están Diciendo hermano Yo no puedo Darles el mensaje Pero si tengo El respaldo De Dios Para que me sigan Para que me acompañen Para que vengan conmigo Aquí están Ya me siguieron Ahora le toca A usted hermano Ahora ustedes Póngales el mensaje Yo ya le traje Las salmitas Porque el Señor Me enseñó Y me respaldó Con el testimonio Ahora si hermano Le corresponde a usted Bendito el nombre Poderoso del Señor Dele un aplauso Al Rey Con todo su corazón Bendito el nombre Poderoso del Señor Póngase de pie Y yo le voy a invitar En esta noche Yo voy a pedir a Dios Para que Él se manifieste Con poder en nosotros Aún para dar un testimonio Se necesita convicción Aún para dar un testimonio Se necesita el respaldo divino Amén